Amiga Hola ¿Adivina qué? ¿Qué pasa? Voy a regresar con mi ex Pero te engañó con otra Ay, ya lo perdoné Creo que somos el uno para el otro Y la verdad es que estamos tan conectados No puedo creer que No puedo creer que No puedo creer que Vayas a volver con tu ex Oh por Dios Superalo Oh por Dios Olvídalo Oh por Dios Superalo Oh por Dios Olvídalo Pero lo amo mucho Adiós